Atención porque esta mañana tres personas fueron trasladadas a la Policía Judicial de Guayaquil como sospechosas de estar involucradas en la muerte del presentador de televisión Efraín Ruales. Esto tras dos allanamientos efectuados en la madrugada al sur de la ciudad. Luxiola Salazar desde el cuartel modelo de policía nos informa. Luxiola, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante con la información. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es. Dos allanamientos se ejecutaron esta madrugada al sur de Guayaquil. El primero en el barrio Garay y el segundo en el sector de la Valdivia. Y fue en este último domicilio donde la policía encontró un importante, importantes indicios con respecto al caso del asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales. Específicamente encontraron tres teléfonos celulares y seis mil dólares en efectivos que estaban escondidos en el cielo raso de ese departamento que, por cierto, había sido alquilado en las últimas semanas ubicado en la ciudad de la Valdivia, repetimos, al sur de Guayaquil. Dentro de ese departamento se encontraron tres personas mayores de edad, de las cuales fueron trasladadas a la policía judicial. De las tres, una tenía boleta de detención, alias Casquete, de 18 años de edad. ¿Por qué tenía boleta de detención? Según las investigaciones de la policía, se lo había visto conduciendo días antes al asesinato de Efraín Ruales, conduciendo el mismo vehículo que luego participó en este hecho de sangre. Ante este indicio se emitió la boleta de detención con fines de investigación. Y las otras dos personas adultas fueron trasladadas en calidad de aprendidos a la policía judicial para que rindan versión y también investigar si tienen relación con el asesinato de Efraín Ruales. Los tres se encuentran a esta hora en la policía judicial rindiendo sus versiones. Escuchemos a continuación las declaraciones del general Ramiro Ortega, director nacional de investigación de la Policía Nacional. ¿Cómo refieren? Existen videos recabados, tanto en el lugar donde hacía su práctica física la víctima de este lamentable hecho, en el trayecto donde fue parte la escena donde se solicitaron los hechos a lo largo de la ruta por donde escaparon y obviamente el lugar donde fue incinerado el vehículo. Por ende, los videos que existen de esto serán cotejados a través de las pericias técnicas por parte criminalística y obviamente saldrán los resultados a relucir. ¿Han analizado videos anteriores al hecho de sangre? ¿Han pedido videos de días anteriores? Justamente un trabajo de investigación nos permite establecer el antes, el durante y el después. Y es justo en estas tres instancias donde nosotros hemos recopilado los diferentes indicios asociativos a esta investigación. Bien, en redes sociales la Fiscalía publicó un mensaje donde aseguraba que en las próximas horas estas tres personas van a ser vinculadas al proceso. Pero tenemos que recordar que hay dos casos abiertos, dos procesos abiertos. El primero y el más importante que es por el asesinato de Efraín Ruales, pero también se abrió otra causa por el robo del vehículo que participó en dicho delito. Por el momento las tres personas están o van a ser procesadas por esta última causa, pero dependiendo de las versiones y del resultado de la investigación que está realizando la policía, existe la posibilidad de que luego sean también vinculadas en el caso de asesinato. En todo caso, es algo que posteriormente la Fiscalía tendrá que informar debidamente a la ciudadanía. Compañeros en Estudios. Sí, Luxiola, bien. Sería importante también consultarle a usted que ha estado ahí presente si es que, ¿cuál será el procedimiento que lleven a cabo con estas personas sospechosas? ¿Se quedarán en esas instalaciones o serán trasladadas? Una vez que culmine la toma de versión en la policía judicial, ellos van a ser trasladados hasta el complejo judicial La Valdivia, donde tendrán que ser vinculados a los procesos. Pero como les mencionaba, la Fiscalía tendrá que pronunciarse en su debido momento si ellos van a ser procesados solamente por el delito del robo del vehículo, que posteriormente participó en el asesinato de Efraín Ruales, o van a ser vinculados a la causa principal, que es por el delito de asesinato.